Hola chicos cómo están el día de hoy acá en Chagotline vamos a ver otro episodio de Starkels de Chernobyl en una siguiente fase de este juego no sé no sé cuánto queda ni nada sólo sé que es una siguiente fase voy a intentar sacar las balas mierda me llegaba una bala más y me iba a la mierda ya no sé cuántas balas tengo y ahora tengo más balas ahora entonces me están disparando y me están volando las balas por la por el metal weón concha tu madre pero vamos a entrar a la guerra vamos a intentar hacer lo mismo de él antes pero un poco más delicado lo voy a curar el hijo pero también necesito balas así que no mierda weón no es que sea gay ah pero la verdad que no puedo llegar y salir a batallar con la mierda o sea tienen a estos tipos acá weón los buenos son fucking highlanders weón yo creo que esperar es como una buena opción o sea aguantarme un poco a que salgan de del puto escondite weón misión fallida porque sería misión fallida no entiendo entonces retrocedí un poco el tiempo porque salía misión fallida y la verdad que nadie quiere eso por lo menos ya me pasó en una misión pero ya hasta que me pasen dos o tres no sé la verdad pero ese gol no muere weón o sea voy a voy a tomar re pesada con tenso weón en serio que pasa que han llorado weón no sé no sé qué pasa quién llora weón Entonces parece que sí la pasamos la misión, ahora parece que sí, y me gasto botiquines en ellos pero bueno ya no sé, no sé si es tan malo la verdad, entonces me están pidiendo ayuda pero que necesito balas, sin balas no hago nada, wow un montón de cosas, voy a grabar y vamos a seguir avanzando, entonces hay un montón de cosas la verdad que sí, entonces socorro ya bueno había grabado así que no hay nada problema la 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 no es fácil decir que no es fácil este juego, o sea lo han hecho como que hardcore lo han hecho bien hardcore ah eso como que te da contra radiación y puta mierda no sé entonces voy a ir por una granada supongo y veamos me quedan 11 balas así que no es tanto ya ok, salva mole me dice estaba vivo no, no hay que dejar a estos rusos vivos en serio que no Poloshkan, Wachorovskan gracias amigo me ha salvado la vida ha faltado poco esos soldados siempre cumplen su objetivo tenemos que salir de aquí antes de que te haya un destacamento vamos rojo y camino entonces eso te da resistencia y otras cosas voy a grabar que igual es una herida bueno no digamos que excelente pero algo bueno, unas rocas que te dan poder mágico o no sé resistencia por decirlo así esto es como un poder para mí y no sé si tengo balas algo de balas tengo ¿qué pasa hermano? este sitio es muy tranquilo podemos esperar aquí a que termine la incursión sería un finito distante estaba muriendo por aquí cerca de él aunque no sé dónde exactamente ten cuidado que puedas entonces lo salvé y algo estamos buscando no sé no sé no sé no sé no sé no sé si bajar por ahí la verdad que guardé igual no sé no sé que me mataron ya creo que sé cómo quitar la radiación así que voy a volver entonces la mejor forma de quitar la radiación son estos palitos de acá estos palitos de acá te quitan la radiación y te dan el placer de poder seguir viviendo ok ya saben chicos esos palitos recójanlos porque son muy buenos muy buenos muy buenos no sé no quiero morir porque nadie quiere morir obviamente estamos tratando de sobrevivir estoy puta madre bueno por la puta madre vamos a intentar nuevamente esta mierda no sé si pueda pero espero que sí espero que sí no acá la radiación es mutante por decirlo de alguna forma a pesar de que me comí el cosito ese eh volvió a volvió a volvió a volvió a crecer no no quiero morir corre 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 y ya no tengo como curar a mí o sea que estoy estoy un tanto cagado chicos estoy un tanto cagado la radiación esta que sube ojo pero tengo para poder bajarla con el tema del palito no no la puta su madre we ay 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 ya bueno vamos a probar una vez más esta wea ay mierda a veces satura chicos el tema este de estar muriendo acá rato y todo no te vayas weón no te vayas tampoco tú o sea a mí me gusta el juego no digo que no ojo pero es bien difícil entonces te lo hace weón súper complicado no sé y ya maté dos voy a voy a grabar o sea me vamos a por si acaso porque la verdad que ven les dije por si acaso siempre es bueno grabar weón la verdad que si no hubiera grabado hubiera tenido que hacer todo de nuevo la puta su madre weón esta weón es pero weón mortal kombat o peor yo creo weón en serio o sea realmente este este no es es no es voy a bajar esta weón la radiación no saben la rabia que me da esta weón o sea es como que una rabia una rabia gigante muere conche tu madre muere, muere, por favor tengo salmón gelatina, no sé bueno, me pongo a recoger alguna mierda y lo más probable es que me maten pero necesito comida mira, ahí lo veo por atrás mío hay uno conche tu madre conche tu madre voy a intentar esta una vez más si no lo dejo para el próximo episodio pero ya pueden ver mi frustración es de la puta es de la puta su madre en serio ya chicos, lo dejo hasta acá ya saben, suscríbanse al canal a la carrera, dejenme en el link de su video comenten para abajo, saben que abajo me dan el link que se ven en el equipo le hacen click y los va a ayudar directamente a que jean desde ahí pueden comunicarse con ellos y esperen su respuesta si fuera positiva ya saben, no firmen de inmediato asegúrense de leer el contrato y de que estar conformes con eso si ese fuera el caso ya saben, firmenlo adelante y disfruten su partnership y